Yo me dirijo todos los días a jugar a la quinela en la agencia que está a dos casas de la comisaría que está en Talleres. Salgo de jugar a la quinela, voy a dos móviles ahí, pongo el autor de la chata en marcha y me voy. Doblo la calle del Cruz Talleres, iban dos móviles detrás mío, pero despacito como iba yo. Cuando llego a Dorrego, ahí me atravesaron dos móviles por la calle Dorrego y dos de atrás. Apuntando con la jistaca, uno de ellos, un muchacho que estaba camuflado, porque dicen que la camioneta, había una camioneta igual, que tenía armas. Mi camioneta la ven pasada diez veces en el día. Está con la propaganda del trabajo que yo hago, o sea, no se puede componer. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy gasista, electricista y albañillo. ¿Un recorrido habitual? ¿Usted pasa todos los días por ahí? Todos los días, porque yo vivo ahí cerca, vivo Mario San Miguel en el caje, así que tengo que pasar todos los días por ahí. Cuánta sorpresa, ¿no? En ese momento, abordado por tantos efectivos policías. Sí, porque a mí me hubiera gustado... Yo estoy de acuerdo que paren, me pidan la documentación del vehículo, mi documentación, pero yo salí de la agencia, yo estaba parado ahí. ¿Por qué no me pararon ahí? Aparte, me conocen. No es que soy una persona que no me conoce la policía. Mi camioneta la ven continuamente, a mí me ven, y el único que maneja la camioneta soy yo. La ven todos los días. Esa es una. Otra, me abrieron el vehículo sin haber testigo. Cosa que no pueden hacer ellos, le hicieron. Abrieron todo el vehículo, ellos pueden tirar cualquier cosa y decir, yo encontré esto. No confío en la policía. ¿Hubo violencia verbal, violencia física hacia usted? El camuflado, sí. El camuflado, el muchacho que estaba camuflado, sí, continuamente. Los otros policianos. ¿Qué le decían? El camuflado, yo agarro, cuando me pido la documentación, voy a buscar la documentación. Ponga la mano arriba, arriba del vehículo. Con las manos altas, continuamente así. Y el dedo en el gatillo de la Itaca. Eso, que ellos no... ¿Cuánto miedo? Si fuera un delincuente, estoy de acuerdo que lo hagan. Pero yo soy una persona que me conocen bien, ellos me ven todos los días, toda hora pasar. No pueden decir, mi vehículo es conocido. Pero, rápidamente pudieron constatar que estaba todo en regla. Sí, porque abrieron el vehículo. Lo único que tenía, los elementos de seguridad que tengo que tener en el vehículo, nada más. Y el carnet, todo lo que tengo que tener, los papeles. Y agarraron, y en ese momento llega mi hermana, porque vio que estaba mi camioneta ahí, y pararon ellos, y ya fueron enseguida. Agarraron y ya fueron. Supuestamente, corría en un vehículo que tenía muchas armas. Parecido al mío. Estoy de acuerdo que me hayan parado. Pero no el procedimiento que hicieron. Y rodearme con cuatro móviles, como me rodearon. ¿Por qué no me pararon en la agencia cuando yo estaba saliendo? Eso es lo que yo voy. Pidieron a la policía que tenemos en Villa Constitución, que haga esto cuando hay tanta delincuencia y no hacen nada por las delincuencias. Y paran a una persona, laburante, que le descuentan todos los meses para pagar el sueldo a ellos, para que los protejan. Y lo que menos hacen es protegerlos. Da vergüenza la policía que tenemos en Villa Constitución. ¿Les pidieron disculpas? En ningún momento me pidieron disculpas. Me hubiera gustado una disculpa. La hubiera aceptado, no hubiera venido a hablar acá con ustedes, si me hubieran pedido una disculpa. Pero no lo hicieron en ningún momento. La sorpresa que genera, ¿no? Porque usted, minutos antes, estuvo a metros nomás de la comisaría primera. Estuve al lado, a metros, sí. Y aparte, cuando salí, estaba el móvil ahí al lado de donde yo salí. Y enfrente ya había estacionado mi camioneta. ¿Por qué no me hubieran parado ahí y me hubieran preguntado? ¿Actuó solo la policía o alguna otra fuerza de seguridad? Estaba vestido de policía y había el camuflado ese que estaba. No sé, no conozco las fuerzas que hay por eso. Mucha indignación. La verdad que sí. Muy indignado por la acción de la policía que tenemos en Villa Constitución. Cuando hay tanta delincuencia, tanto robo, que tendrían que a esas personas, a los sospechosos, los delincuentes, no a una persona que trabaja todo el día y que todos los meses le descuentan para pagar el sueldo a ellos.